Música Bienvenidos, esta es la agenda del Festival de Calaveras en su edición 2012 Comparsa y Posada, Catrina, 100 años vivos, 17 horas, área gastronómica, Isla San Marcos Teatro Joven, La Garbancera, 18 horas, Las Calacas del Panteón, Isla San Marcos The Wolf and Deer, Roca Alternativo, 18 horas, Foro La Catrina, Terraza del Lago, Isla San Marcos Teatro Joven, Circo Revolución, 19 horas, Isla San Marcos Susi Cuatro, Música Electrónica, 20 horas, Foro La Catrina, Terraza del Lago, Isla San Marcos Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, 21 horas, Teatro Aguascalientes Espectáculo de Pirotecnia, Ánimas del Cielo, 21 horas, Isla San Marcos Estas son solo algunas de las actividades con las que contaremos en este Festival de Calaveras Mi nombre es Lorena Villarreal, hasta la próxima Música